Daniel Rojas, director de la Sociedad de Activos Especiales, muy buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, Juan Pablo, para ti, para toda la mesa y para quienes nos escuchan en la W. Es un gusto tenerlo con nosotros, aunque no es un gusto tener que contactarlo por algo que en realidad me parece abominable. Amenazas no solamente contra usted, sino contra sus padres, intimidaciones, pues aparentemente por el trabajo que usted viene haciendo en la SAE. Detengámonos en eso. ¿Qué tipo de amenazas ha recibido usted? ¿Cómo están asustando a sus papás? Es que esto ya me parece una canallada. Bueno, sí, Juan Pablo, más que amenazas concretas, pues lo que hemos puesto en conocimiento de las autoridades es algunos actos de vigilancia y presunto seguimiento en las inmediaciones del hogar o de la casa donde habitan mis padres, particularmente hace ya algunos días con hombres en moto que no solamente merodeaban la vecindad y particularmente la casa, sino también tomando fotos. Y el domingo pasado, pues ya la presencia de un dron sobrevolando también la casa y de un automóvil particular con las mismas, digamos, el mismo móvil, las mismas lógicas. Entonces, pues si ya hemos hablado con las autoridades y estamos pendientes a la espera, ya la policía nos ha brindado también como el acompañamiento y en eso estamos. Infortunadamente, pues esperamos también que estamos a la espera, pues, de la investigación surtida por parte de la IJIN. Sí, director. ¿Y ya hay algún tipo de indicio de quiénes podrían estar detrás de esos seguimientos? ¿Y tiene que ver con la labor que usted está desempeñando en la SAE? No, digamos que no tengo claridad sobre quiénes particularmente puedan ser los que puedan estar ejerciendo este tipo de actos. Pues, pues, digamos que ahora mismo la IJIN que nos ha prestado como el acompañamiento está estableciendo no solamente la identidad de las personas por los vehículos que allí han merodeado, sino también si hay algún tipo de vínculo con nuestro trabajo en la sociedad de actos especiales y, bueno, estamos a la espera de eso. Director, yo quisiera saber, frente a esos seguimientos que se están haciendo, usted habla de hombres en moto, habla de también vehículos que están estacionados cerca de la vivienda de sus padres y también el dron. ¿En las cámaras de seguridad del sector se ha logrado identificar estos vehículos, las placas, las personas que están allí abordando estos vehículos y tomando las fotografías? Sí, 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 señor. Sí, hay ya esas imágenes, pues, también se las he dado a conocer a las autoridades y, pues, estoy a la espera, como les digo, de que ya me llenó a mí un primer informe esta mañana, un poco tranquilizador, pero, pues, todavía nos han hecho algunas recomendaciones que vamos a tomarlas a pie de la letra para, pues, evitar este tipo de intimidaciones. Muy aburridor todo esto, director, pero muy aburridor. Bueno, y perdóneme que lo diga, pero sobre todo por lo que le corresponde a sus padres, porque, pues, cuando uno asume como funcionario público, pues, sabe que eso puede pasar, pero ya cuando se meten con la familia me parece que es lamentable. Así es. Sobre su trabajo, porque uno podría pensar que si quieren intimidar, que si quieren de una u otra forma meter miedo, es de pronto porque usted está metiendo miedo allá, en la SAE, y de pronto se está metiendo con algunos asuntos que hay quienes no quieren que usted revise o verifique. ¿Cómo le ha ido en ese trabajo en la SAE de ir saneando la sociedad de activos especiales, que sabemos muy bien el despelote que usted encontró? Bueno, bien, yo tengo un balance positivo en tanto hemos avanzado en las mesas de trabajo con la fiscalía, hemos avanzado en cotejar la información que reside en nuestro inventario, con la información que nos ha suministrado la superintendencia de notar el registro, y además estamos avanzando en algo que me parece que puede rendir unos buenos resultados, y es poder hacer más amplia la base de datos de depositarios de la SAE, con el fin de que podamos ya desconcentrar la administración en una muy pequeña porción de depositarios y poder poner a disposición de otros, digamos, privados dentro de, sí, agentes privados dentro de la sociedad que cumplan con los requisitos de idoneidad la administración de estos bienes. Eso creo que va a ser un resultado anticorrupción, porque en la medida en que desconcentremos, pues tenemos una mayor capacidad de control, y además los artículos que hemos logrado aprobar dentro del Plan Nacional de Desarrollo, yo le decía a alguien que creo que la mejor medida anticorrupción que puede hacerse en la SAE es monetizar la mayor cantidad de bienes, porque entre más bienes tengamos, con la pequeña cantidad de planta de funcionarios que tenemos, pues es más susceptible de que hayan ese tipo de fugas de información y mala administración. El Plan de Desarrollo nos va a permitir avanzar más rápido en monetizar bienes, es decir, en vender bienes que sean susceptibles de vender, y eso también va a ayudarnos en esta lucha. Así que el balance que yo hago, pues Juan Pablo, creo que es positivo. Nosotros no somos parte de los procesos penales, no nos inmiscuimos directamente con los afectados, pero pues es evidente que esto y las entregas de tierras que estamos haciendo, tierras que pertenecieron a personas con cierto poder territorial, pues puedan estar causando algún tipo de molestia, pero pues es la agenda que no... Es que para allá voy, es que por eso le quiero insistir, director. Usted nos dice, de pronto esas entregas de tierras están incomodando o están molestando, pero de pronto también puede haber alguna red de depositarios que antes estaba muy afianzada, muy afincada en la SAE y que usted ya ha apartado de la misma y que pueda estar molesta, o de pronto ha habido alguna otra situación que usted haya descubierto y que usted pueda decir, mire, yo no quiero acusar a nadie, pero sí he destapado esto, esto, esto y esto, y por ahí de pronto puede venir esas ganas de meterme miedo. Bueno, yo, como le decía, es probable que alguna de nuestras actuaciones suscite malestar. Como usted entenderá, pues tengo que ser muy responsable, no puedo determinarle ninguna carga a nadie en especial, porque estaría muy mal de mi parte hacerlo, pero claramente es entendible que hayan personas que pronto no estén muy contentas con las actuaciones que venimos realizando, y eso se mistiga con una contraparte y es la cantidad de personas que sí están contentas porque las estamos beneficiando. Entonces, creo que en esto pues no queda más que confiar mucho en las instituciones, en agradecerle a los medios de comunicación, en este caso a la W y a los distintos actores de la sociedad que han manifestado su preocupación y que hacen visible este tipo de cosas, porque pues nosotros nos queda otra que seguir cumpliendo pues con lo que nos mandata el voto popular. Sí, director, pero eso quisiera preguntarle si usted cree que tiene las garantías suficientes para seguir desempeñando su labor o si tiene algún temor de ejercer esa dirección. No, yo confío plenamente en las instituciones, en la democracia y en las autoridades. La policía ha sido, en este caso, una entidad, una institución que ha trabajado con nosotros muy de la mano y que nos ha colaborado, entonces pues aquí no podemos dejarnos intimidar ni llevar por el miedo y seguimos adelante. Bueno, no sé, no sé, director, si usted nos puede, hablando de esa tarea, irnos haciendo de pronto como una, rápido así, balance, cómo le ha ido con la entrega de bienes y de predios para restitución de tierras. Ayer precisamente estábamos haciendo un reportaje al respecto, creo que Camila le quiere preguntar sobre eso, pero ¿cómo le ha ido dentro de ese proceso de identificación de bienes? ¿Ya cuántos tiene usted listos o identificados para entregar a campesinos en Colombia? ¿En qué zonas están ubicadas? ¿Y qué tan rápido se está surtiendo este proceso? Bueno, al día de hoy hemos hecho ya la entrega de 24 mil hectáreas. En algunos casos las entregas, y esto me ha suscitado también algunas discusiones con algunas personas, por eso quiero ser muy concreto, en la mayoría de los casos entregamos derechos de uso de la tierra porque son predios que están en procesos de extinción de dominio, es decir, la propiedad, el dominio, la propiedad no es de la nación aún, hasta que no se surta el proceso judicial, pero las tierras están ahí y pueden ser productivas, entonces en la mayoría de los casos entregamos derechos de uso a familias campesinas, pero también hemos hecho entrega material a través de la Agencia Nacional de Tierras, 10 mil 500 hectáreas para ser puntuales, y 2 mil 500 por entre 8 hectáreas que también le hicimos entrega material a comunidades campesinas a través de la Agencia Nacional de Tierras, esta vez por la vía, no de la entrega de la ANT, sino por una venta, por una enajenación temprana que le hicimos a la Agencia Nacional de Tierras para un total de 24 mil hectáreas. Ahora con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo esperamos agilizar la entrega de tierras, proyectamos que a fin de año podamos estar llegando a las 100 mil hectáreas, esto depende de algunos trámites administrativos, por supuesto, y de algunas articulaciones con la Agencia Nacional de Tierras, pero tenemos una mesa de trabajo conjunta que está acelerando este proceso. Sí, porque fíjese que ayer hablábamos con José Félix Laforí, y él nos insistía mucho en las tierras de la SAE, porque nos decía, miren, nosotros vamos a tratar de poner en el sector agropecuario unas 500 mil hectáreas, pero hay otras que están en manos de la SAE, ojalá lograran acelerar lo máximo posible la entrega de esas tierras, porque eso también se suma al inventario que necesita el gobierno para hacer la reforma. ¿Hay mucho lío a la hora de poder sumar esas tierras de la SAE al inventario para la restitución? Sí, sí, hay bastante, porque como le digo, muchos de esos predios están en procesos de extinción, o sea, no están extintas esas tierras. Entonces, eso es el primer escollo a superar. El segundo escollo a superar es que estas tierras no le pertenecen, digamos, no están en el marco de un proceso a una persona en particular, sino a sociedades, y estas sociedades tienen algunos pasivos, por lo tanto, el respaldo para superar estos pasivos son las propias tierras. Entonces, ahí también tenemos que encontrar las vías, tanto jurídicas como administrativas, para poderlas deslindar de los procesos de las sociedades y ponerlas en el marco de la reforma agraria. Entonces, digamos que estos son algunos escollos de índole, si se quiere técnico, que nos retrasan un poco, pero, como le digo, el Plan Nacional de Desarrollo ya apenas lo empiece, digamos, a andar, nos habilita para poder agilizar esos procesos. Director, aquí en Sigue la W hablamos con el concejal de Cambio Radical, Libardo Sayas, quien invadió un predio en San Marcos, y él nos contaba que su ganado entraba y salía, y también puso algunas quejas sobre la entrega a ciertos campesinos que, según él, pues no vivían en la zona. ¿Qué va a pasar al fin con esa finca, con ese predio? Y también quisiera preguntarle por esas irregularidades que, según él, hubo en esa entrega. Bueno, lo primero que hay que decirle al concejal es que este es un predio administrado por la SAE, y, por lo tanto, el dominio de uso del predio le pertenece al Estado. No cualquier ocupación que haga el concejal o cualquier particular sobre un predio de la SAE en la forma en la que lo hizo, es una ocupación irregular. Y le queda muy mal a una autoridad, y eso sí lo digo a título personal, a una persona que tiene una credencial, estar haciendo ocupaciones irregulares de predios administrados por el Estado. Entonces, esto es lo primero que tengo que decir, porque no podemos... O sea, nosotros todos los días estamos lidiando con ocupaciones en nuestros predios, y que a veces entendemos que hay personas que tienen necesidades y que acuden a este tipo de actos, pero que lo hagan concejal. Es algo que nos preocupa, porque está contraviniendo las normas. Lo segundo es que los beneficiarios no son, digamos, personas ajenas a la región. Veinte de las cuarenta familias campesinas, veinte que tengo listados, son del municipio de Las Flores, aledaño, doce son del corregimiento de Pital, vecinos de la Hacienda Paraíso, y diez de otros corregimientos alrededor, son cuarenta y dos familias, que nosotros tenemos que superar otro escollo en la norma, que nos dicen que no podemos hacer beneficiarias a familias campesinas que no estén bajo el marco de una organización o de una asociación que cumpla ciertos requisitos, entre esos requisitos financieros. Estas familias están asociadas en una asociación que se llama Azotracdes, Azotracdes, que tienen un trabajo social rural en la región. Pero lo más importante de esta entrega, en donde el ganado del señor concejal incluso ha dañado los cultivos de pancoger que venían adelantando estas familias, es que es tierra con vocación agrícola. Hoy que el país tiene una crisis en términos de precios de los alimentos, una crisis que se viene superando, pero que aún así los precios de los alimentos siguen siendo altos, pues estas tierras con vocación agrícola las estamos destinando para la producción alimentaria. Pero venga, un segundo, director, perdóneme, es que lo que usted nos está diciendo ahí, pues yo por lo menos no lo tenía en el mapa, el ganado había entrado o entró ya cuando se había hecho la entrega a los campesinos de Azotracdes y por ende el ganado, a diferencia de lo que estaba diciendo el concejal, que decía no, es que esos eran unos pastos y esos pastos estaban abandonados, el ganado ese estaba era comiendo lo que estaban sembrando los campesinos. Es la información de nuestros funcionarios en terreno y de las propias familias campesinas, y que así lo pudimos verificar porque tuvimos que notificar al concejal, es que hizo la ocupación después de haber sido entregado con presencia al presidente de la república, ese pedido a estas familias, dañando los cultivos de pancoger que ya se venían adelantando en el predio. ¿Qué tal eso, Camila? Porque ayer el hombre, ayer el concejal cuando estuvo acá nos dijo una cosa completamente distinta, no, que esto fue antes de que lo entregaran a las familias y que esos eran unos pastos abandonados solos. Y que no tenía cómo llevarlos y que otras personas estaban haciendo lo mismo, buscando como la justificación. Claro, pero venga, y por el hecho de hacer... Si otras personas están haciendo lo mismo, eso no lo justifica. Claro, pero... Eso no lo justifica. Y como hay una ocupación irregular, siendo un terreno que está siendo administrado por la SAE, ¿ahí ustedes no podrían emprender algún tipo de acción en contra del concejal? Activamos el conducto regular, que nos indica que lo primero que hay que hacer es notificarlo. Los funcionarios de la SAE le notificaron y el trino, el presidente, además, pues suscitó que el concejal retirara el ganado y en este momento ya no hay ocupación por parte de él en el predio. ¿Se han presentado casos similares? Nos preocupa, sí, nos preocupa la seguridad de las familias campesinas en este tipo de predios, porque estas son actuaciones desafiantes, intimidantes. ¿Y qué regiones está presentando esto, director? En Córdoba, Sucre, en la región de La Mojana, particularmente. Córdoba y Sucre, entonces, serían las dos regiones o los dos departamentos en donde estos hechos estarían dando. ¿Y cómo se dan, director? ¿Cuál es, digamos, cuál es la situación o la circunstancia? ¿Es más o menos similar a esto o es de diversas formas? Tiene similitudes, pero además la misma comunidad nos ha manifestado ya el miedo a continuar dentro de los predios. Yo ya esto lo he dialogado con el Ministerio de Defensa y, por ejemplo, en Córdoba ya adelantamos una acción por parte del Ministerio de Defensa para proteger a estas comunidades. Entonces, pues bueno, estamos ahí trabajando articuladamente con el Ministerio para poder darle solución a las comunidades. Director, y de esas invasiones, ¿qué más conocimiento se tiene? Es decir, ¿hay apoyo de pronto a grupos armados ilegales? Recordemos que hay una presencia del Clan del Golfo en estos departamentos. No sé si haya algún tipo de apoyo de estos grupos armados ilegales. O a grupos armados ilegales y políticos. Y políticos, como en el caso de lo que vimos ayer con el concejal. Bueno, digamos que nosotros atendemos el llamado de las comunidades e inmediatamente trasladamos sus denuncias a las autoridades correspondientes, quienes tendrían que establecer algún tipo de nexo con algún actor armado o político. Nosotros nos queda un poquito difícil llegar hasta allá. Primero, porque la misionalidad de la SAE no es esa. Nosotros no tenemos la capacidad que le corresponde al Ministerio de Defensa en este caso. Segundo, no hacemos parte de los procesos penales. Simplemente somos administradores. Entonces, como administradores, compartimos la administración con las comunidades y las quejas que ellos nos entreguen, pues las canalizamos hacia las autoridades correspondientes. Claro, pero, director, esas quejas pasan por su escritorio, usted las lee, y entonces usted podrá contarnos, sin decirnos el lugar o sin decirnos qué comunidad, pero nos podrá contar si hablan ya de amenazas armadas. Porque una cosa es meter unas vacas sin venir en un terreno, pero otra cosa es si llegan de pronto con armas a intimidarse. Sí, hay líderes campesinos que han denunciado amenazas de muerte, intimidaciones de este tipo. Usted nos hablaba de otras invasiones ilegales en otros departamentos, pero entonces también hay funcionarios públicos detrás, como el concejal, por ejemplo. Bueno, la verdad no he tenido información de que hayan funcionarios públicos, a excepción del caso en la finca El Paraíso, porque el señor fue, digamos, muy directo en dar la cara, pero no he tenido ningún tipo de información sobre otros funcionarios públicos, para serles sinceros. Pues, señor director de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Daniel Rojas, muchas gracias. ¿Me vas a hacerle una última pregunta chiquitica? Sí, claro, Mauricio, siempre. Es que a mí siempre me ha llamado la atención que... Es espacio suyo, es de todos. En el manejo de estos bienes de la mafia siempre se pierden bienes que están allí incautados y están bajo custodia, se pierden obras de arte, se pierde dinero, se pierde de todo, ya sea porque no logran monetizarlo o por otras circunstancias. ¿Se ha perdido o se ha dañado algún tipo de estos bienes que están incautados y que están bajo la administración de la SAE? Pues, bueno, nosotros estamos por resolver una clarificación del inventario, pero sinceramente sí hemos tenido algún tipo de denuncia sobre bienes que estaban en las actas o no estuvieron registrados en las actas, pero están en nuestro inventario o en ninguna de las dos y es la misma comunidad la que dice tal bien está en la SAE y entonces cuando vamos y miramos las anotaciones, particularmente bienes inmuebles, resulta que sí tienen procesos de extinción de dominio y realmente ha sido un problema a resolver que nos quita un poco el sueño, pero que estamos adelantando, insisto, en estas mesas de trabajo con la Fiscalía y en el mejoramiento de nuestro sistema de información para poder tener un mayor control sobre eso. Muy bien, pues, director de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, nuevamente gracias por estar con nosotros en la W, nuestra solidaridad con usted y con su familia por estos hechos de intimidación y adelante con el trabajo que esos bienes que están a su cargo pues son bienes de los colombianos y que ojalá puedan ser de provecho para el país. Una buena tarde. Muchas gracias a todos ustedes. Quedó, Camila, perturbado, muy perturbado. Entonces, por lo menos ya en dos departamentos de Colombia donde además se ha avanzado en procesos de entrega de tierras ya hay líderes campesinos que están denunciando que esas entregas de tierras luego llegaron de la mano de amenazas de, bueno, no nos dice Daniel Rojas de quiénes, pero amenazas incluso armadas. Exactamente. Él dice que en Córdoba, en Sucre y también muy grave lo que nos contó del concejal de Cambio Radical que no solo invadió la finca sino que también dañó los cultivos de pan coger de los campesinos. Entonces, eso también es gravísimo y bueno, esperemos que no haya otros funcionarios públicos y otras personas que invadan ilegalmente los predios que están en poder de la SAI. Tremendo. Ahora, el concejal sí queda muy mal, ¿no? Bastante. Porque aquí nos acaban de dar otra versión muy distinta a la que ayer nos contó pero completamente distinta. y es que él además llegó fue a posteriori después de que hizo la entrega de tierras a los campesinos. Después. Exactamente. Y cuando ya los campesinos habían sembrado sus cultivos de pan coger le metió las vacas. Le metió su ganado, sí. Metió las vacas. Y se acuerda que usted le preguntó y él dijo no, pues es que entran y salen entonces yo no estoy invadiendo nada. Gracias.